Qué gran momento para vivir. Esta frase no vas a escuchar decirla muy seguido a menos que me encuentre algo realmente fabuloso en el mundo del audio. Y no solamente que se escuche bien, sino que además sea muy económico. Te invito a que te quedes a ver este review de estas bocinas Sony. Créeme, realmente vale la pena. Qué maravilloso momento para vivir. Hace algunos años, y no te estoy hablando de muchos, tal vez 10 años, era muy difícil encontrarte un producto que realmente sonara bien. Un producto que pudiera satisfacer un audiófilo, es decir, una persona exigente en cuanto a su calidad de sonido, que quiere oír lo mejor. Y en esta última década, estos dispositivos, bocinas, audífonos, amplificadores, DAX, han tenido un avance impresionante en cuanto a su tecnología se refiere. Existe el mito en el mundo audiófilo que para tener muy buena calidad de sonido tienes que gastar miles de dólares. Esto ya no es cierto. La tecnología ha traído sus ventajas. Y una de esas ventajas es que ha ido mejorando poco a poco, pero muy constante, la calidad de sonido. La calidad de los productos que están poniéndose en el mercado, que no solamente son baratos, sino que además se escuchan realmente muy bien. Hay algunas marcas que pueden ser impensables para un audiófilo. Sony es una de ellas. Sony es una marca comercial, sí, se vende por todos lados, todo el mundo la conoce y se reconoce porque sus productos son realmente buenos, pero no lo suficiente como para un audiófilo. Sin embargo, estas bocinas realmente la volaron fuera del parque. Pueden satisfacer a cualquier audiófilo y tener una experiencia de audio realmente increíble. Si tú no eres audiófilo, que esto no te preocupe. Tú lo que quieres es que se escuche muy bien, que tengas un sonido muy adecuado y que tengas características de sonido que no habías escuchado. Y estas bocinas te lo dan. ¿Qué es lo que las hace tan especial para mí? Antes que nada su precio, alrededor de 130 dólares. Esto para el mundo audiófilo es realmente nada, si lo comparas con que hay bocinas que cuestan hasta 750 mil dólares, cosa que es realmente inalcanzable para la mayor parte de los latinoamericanos. Entonces, 150 dólares, 130 dólares es realmente un precio muy económico. Los siguientes que sí, tienen graves, tienen medios, tienen agudos. Ahorita lo vamos a ver con más detalle ya que te las presente. Pero lo que tienen espectacular y que yo no he oído en bocinas más caras es el soundstage o la construcción de escenario musical. Es realmente impresionante. En la caja de descripción te voy a dejar el link de Amazon donde las puedes conseguir. Hay dos formas de comprarlas a través de Amazon, a través de Amazon México, pero que lleguen desde Estados Unidos, que para ti no significa nada más que esperar de 6 a 9 días o que las compres directamente de Amazon México. Ya sea que las venda directamente Amazon México o algún distribuidor a través de la misma página de Amazon México. Esto para ti puede ser indiferente. Tienes la garantía y el soporte a final de cuentas de Amazon. Te voy a dejar abajo, también en la caja de descripción, el link del sounddemo que ya realicé para estas bocinas. Créeme que este sounddemo no les hace nada de justicia a como realmente las puedes escuchar si los tienes en vivo, en persona. Te recuerdo de una vez que en este canal hacemos revisiones y tutoriales de todo lo que tiene que ver con audio. Buena calidad de audio a buen precio y que además satisfaga tus necesidades. Si esto es algo que te interesa por favor considera suscribirte. Dale un clic a la manita para arriba y dale un clic a la campanita para que así te enteres de cada vez que sale un vídeo nuevo te llegue inmediatamente la notificación. Vayamos pues a la revisión de las bocinas. Muy bien pues tengo acomodado en este momento las bocinas en este espacio, que es un espacio que no está tratado acústicamente como lo podrán ver, pero es un lugar que en el que cualquiera de ustedes puede tener un par de bocinas. Y con su equipo puesto por supuesto. Entonces vamos a empezar por revisar las bocinas. Estas son las bocinas Sony. Me voy a acercar para verlas poco a poco. Vamos a sentar aquí para poderse mostrar. Si se fijan la caja es relativamente sencilla, es una caja completamente cuadrada, no tiene como mayor ciencia la caja. Se ve decente, es una bocina que si estás casado, pues bueno la esposa no creo que se queje mucho porque se ve simple, negra, discreta. Y si le quitas la tapita, que esta tapa utiliza pinas de plástico para conectarse a ella. Aparece entonces el contenido de la bocina. Como podemos ver consta de tres drivers, es decir, de tres parlantes o de tres bocinas, dependiendo del país de Latinoamérica donde lo estés viendo. El primero que es el buffer. Un segundo driver que podría parecer que es un medio, que si funciona con medio realmente, es un twitter. Y el tercero que es este super twitter que le llama Sony, que produce frecuencias arriba de los, hasta los 50 mil hertz. Que bueno, si has visto los otros videos que yo echa en este canal, de hecho que nadie escucha arriba de los 20 mil hertz. Cosa que eso es cierto. Entonces, ¿cuál es el objeto de que Sony haya creado un twitter que llegue hasta los 50 mil? Bueno, la idea de esto es que este twitter te iba a percibir cosas, no solamente con tus oídos, sino a través de todo tu cuerpo. Hay por ahí quien dice que la piel es una forma de recepción en sentidos, que puede ayudar para la escucha. Lo importante es que algo, efectivamente, está haciendo este twitter, porque si es muy perceptible. Ok. Te voy a enseñar por la parte de atrás. Lo voy a desconectar de aquí, para ver cuál es el reverso. Pues básicamente tiene los dos conectores para ver a la producto, que se usa para conectar directamente el cable, y la salida de aire del buffer. Entonces, es una bocina pequeñita, es no muy pesada. Se siente, sin embargo, muy bien construida. Se siente muy dura. Se siente bien hecha. Y, pues no sé, te lo dejo tu opinión, se ve más bonita con la tapa, así, o sin la tapa. Ahorita para este, para esta revisión, lo voy a dejar sin la tapa, para que lo podamos revisar. Lo voy a conectar. Voy a quitar esta tapa y ponerla por acá. Y vamos a hacer lo mismo con este otro lado. Voy a poner las dos juntas. Muy bien. Pues ya las tenemos puestas. Las estoy alineando bien porque parte de la prueba de lo que te voy a enseñar ahora es lo que a mí me sorprendió muchísimo de estas bocinas, que es la construcción de escenario musical o el soundstage. Bueno, pues es en esta parte en donde me vas a empezar a ver cómo extraigo baba o cómo empiezo a lavar estas bocinas, que realmente me tienen muy sorprendido. Y por lo que he visto en las revisiones de Amazon, o las revisiones de las páginas donde se venden estas bocinas, tienen algo muy particular. Y en Amazon es difícil que pase. En Amazon en Estados Unidos tienen en promedio 5 estrellas de calificación. Y esto realmente es muy difícil que pase. Entonces, son bocinas que tienen una calidad, un sonido o algo en particular que esté haciendo que la gente le encante. Y yo ya sé qué es lo que está pasando. Y por lo cual te voy a recomendar mucho estas bocinas. Pero bueno, no me quiero adelantar. Voy a poner algo de música. Desgraciadamente no puedo dejar mucho tiempo en ninguna canción para explicarlo. Así que voy a tener que irme como saltando por las cuestiones de copyright de YouTube, que son una locura. Pero bueno, en fin. Entonces, lo primero que haría cualquier persona cuando escucha unas bocinas, bueno, las acomodas. Y en teoría te dicen, bueno, ponte, tienes que formar un triángulo con ellas, ¿no? Es decir, la misma distancia que hay de izquierda a derecha. Debes de tener tú separado esa distancia para formar un triángulo en este punto. Es decir, hacer un triángulo hacia donde estoy yo. Yo centrado entre las dos bocinas. Y la misma distancia que hay entre las dos bocinas a donde yo estoy parado. Muy bien. ¿Y esto para qué? Pues para que pueda identificar cómo funciona el soundstage o la construcción de escenario musical. Y detectar qué tan buena imagen tienen las bocinas. Entonces, bueno, voy a poner una canción. Y bueno, oyendo esta canción. Déjame bajarlo un poquito porque no sé si se vaya a tapar un poco mi voz. Entonces, lo que escucho es los instrumentos tocándose de cada uno de los lados. Y la voz completamente centrada. Es decir, la voz la escucho ahí. Instrumentos aquí. La voz la oigo ahí junto con los tambores. Entonces, este... No hablo eso muy bien de la imagen. Sin embargo, este... Algo que me sorprende de estas bocinas. Y que no haya ido en bocinas hasta de 10 mil dólares. Y así lo estoy poniendo. Este... No estoy diciendo que sean mejor que unas bocinas de 10 mil dólares. Estoy diciendo que en este aspecto en el que te voy a hablar. Si... Si entiendo que estas bocinas Hacen algo que esas bocinas de 10 mil dólares no han hecho. Y te voy a decir que es. Como si fuera un home theater o una... Teatro en casa. El sonido que están heredando estas bocinas. Debido a la dispersión de esos twitters. Se abre completamente a la derecha. Y está rebotando el sonido. En la pared del lado derecho. Y en el lado izquierdo. De tal forma que me hace sentir. O me da la impresión. De que tengo bocinas que vienen. No solamente a mi lado derecho o izquierdo. Sino inclusive por detrás. Ok. Eso es impresionante. Pero la otra. Es que... Y aquí voy a... A entorcirme un poquito. Si tu quieres saber. Realmente que tan buen soundstage tiene unas bocinas. Lo que tienes que hacer es. No hacer el triángulo. Ok. O pararte en la punta del triángulo. Enfrente a las bocinas. Sino acercarte completamente a las bocinas. Y a la altura de las bocinas. Que aquí es donde estoy yo. Bueno. Y al momento voy a volver a poner la música. Voy a... Voy a ponerla. Voy a escuchar aquí. Por ejemplo. Esta canción. Daddy Holland. John Hayes. Que es... Detectar el sonido. Que es lo que estoy oyendo. Ok. Bueno. Lo que estoy oyendo ahorita. Es. Que toda la instrumentación. Toda la música. Debido a esta canción. O por esta canción. Todo está sonándome. Como te dije. En el centro. Pero no me está sonando. A la altura de las bocinas. Y aquí quiero ser muy enfático. No está aquí. Es decir. No está a la altura de... De... De donde estoy yo parado. Está sonando por detrás de las bocinas. Es decir. La imagen. Y el soundstage. Se está generando aquí. Que es por detrás de las bocinas. Ok. Eso es lo que yo no he oído. En algunas bocinas. Hasta de 10 mil dólares. La imagen del soundstage. De esas bocinas. De 10 mil dólares. Se escuchan aquí. Ok. Ok. Es decir. Al frente de la bocina. Pero no atrás. Y es atrás. Donde se debería escuchar. No sé si esto te hace sentido. Pero te voy a explicar por qué. Cuando tú haces la grabación. O esta. Bueno. En un estudio. Están haciendo la grabación. De algún artista. El micrófono lo tiene aquí. El artista. Y está cantando por detrás. De ese micrófono. Entonces. El equivalente de una bocina. De ese micrófono. De ese micrófono. Perdón. Deberían ser las bocinas. Es decir. Si esto es el micrófono. El cantante. O yo. Estoy posicionado por detrás. De ese micrófono. Entonces. Por eso es que. Una buena. Una buena. Y pone buenas bocinas. Deben de representar eso. Es decir. Las bocinas. Serían el micrófono. Y por detrás. Estaría el cantante. Entonces. Estas bocinas. Logran eso. Que no hacen. O sea. Simplemente. No lo consiguen. Bocinas mucho más caras. Ok. Te repito. No estoy diciendo. Que suenen mejor. En cuanto a la calidad del sonido. Es decir. Graves. Agudos. Medios. Extensión. Claridad. Etcétera. Pero esta parte. De Soundstage. Si lo hacen mejor. Y eso es impresionante. Por unas bocinas. De 130 dólares. Ok. Estas hablando. De 130 dólares. Bueno. Déjame. Jalarme de la silla. Para. Ahora. Platicarte de cerca. Más particularmente. Que es lo que estoy escuchando. Ok. O como. Como escucharías. Todas estas bocinas. Muy bien. Ahorita. Lo que cabe notar. Es que las bocinas. Las tengo. Un poquito. Tras de mí. Ok. Es decir. Eh. Están. Si ves mis manos. Están a esta altura. Mi cuerpo está. Será. Treinta. Cuarenta centímetros. Enfrente a las bocinas. Y voy a tocar una canción. Esta. Ceci Bon. Es una canción vieja. Pero que tiene una imagen impresionante. Ceci Bon. Ceci Bon. Ceci Bon. En esta. En esta canción. La voz. Yo no estoy escuchando estas bocinas. O sea. A mi lado derecho. A mi lado izquierdo. En esta canción. Simplemente no se oyen. O sea. Es como si no estuvieran. Como. Si las quitas. Si las desapareces. Y hubieras puesto una bocina grande. Escondida detrás de la pantalla de la laptop. ¿Por qué? Porque la voz se oye solamente aquí. Pero no. Te repito. No solamente en el centro. Sino a la altura del florero. Estoy. Estas hablando de que. Donde estoy yo sentado. Son más o menos. Unos. Noventa centímetros. Tal vez un metro. Al florero. Ok. La voz se oye hasta allá. Eso significa que está. Por detrás de las bocinas. Aproximadamente. Ochenta. Setenta centímetros. Para atrás. Así. Impresionante. Es el soundstage. De estas. De estas bocinas. No las oigo. A los lados. Que es donde yo. Donde están las bocinas. Están allá. El sonido. Viene de ahí. De atrás. Ahora. Si fue otra canción. Como la de. Dari Holayon Hedge. I can go for that. Que es lo que pasa. Esa parte. Esa parte. Esa parte del principio. Todo está pasando aquí. Aquí atrás. No solamente en medio. Sino allá atrás. Donde está el florero. Vamos. O Casino. Está ahí. Hasta ahí todo bien. Todo aquí. Voy a bajarla. Para adelantar un poquito. Y ahora. Ya tengo sonido. No solamente aquí Lo que originalmente al principio de la canción se oía acá Ahora ya tengo instrumentos también a mi derecha y a mi izquierda Y a la altura de mis oídos Esto me da la sensación Y te repito como si estuviera escuchando un home theater En donde tuviera la bocina por detrás A los lados Y el canal central Así es como escuchar esta bocina siendo estéreo Dos bocinas chiquitas Hice un experimento con dos personas Amigos a los que invité Que no son audiófilos para nada Que no conocen nada de este mundo Y no saben que es lo que tienen que buscar Y les hice un truco Me traje una bocina bluetooth pequeña Le dije oye quiero que escuches esta bocina bluetooth Lo único que te pido es siéntate exactamente frente a la computadora Y pégate al escritorio o la mesa Y lo que hice fue bajar la pantalla Y colocar esa bocina bluetooth apagada Atrás de la pantalla Ok Pero ellos no sabían que estaba apagada la bocina Y les dije Tu voy a poner esa bocina por detrás Para que escuches a ver como se le parte el sonido por detrás de la pantalla Y después te voy a poner la misma canción Pero Con las dos bocinas Sony ya prendidas en estéreo Y a ver si me puedes decir Que se escucha mejor Si la bocina está por detrás O las dos bocinas Entonces me dijeron Ok vamos a hacerlo Y les puse una canción Si no me acuerdo a uno de ellos Le puse Esta magic moment Es una canción vieja En donde se escucha Todo exactamente aquí Es decir El sonido de las bocinas de la izquierda Simplemente desaparece No existe Entonces Le puse esa canción a uno de ellos Y se quedó escuchando Me dice Se escucha muy bien ahí detrás de la pantalla Así me lo dijo él Ok Y siguió la música Lo voy a adelantar Y esta canción tiene la peculiaridad De que toda la canción entera Pasa en el centro Es decir Tiene una imagen completamente centrada Si estás en un buen equipo No obviamente Toda la canción ahí Poquito antes de acabar La canción Lo que yo hice Fue que Me di la vuelta por atrás Y Mientras tocaba la canción Y ya seguía viendo de frente Escuchando la canción Por atrás Saco la bocina Que estaba apagada Y Él estaba sentado en esta posición Como yo tengo mis manos así Y Le doy la bocina Y me hubiera encantado grabarlo No sé por qué no lo hice La reacción de esta persona De este amigo En donde agarro la bocina Y dice Oye Esto está apagado No se oye ¿De dónde vio el sonido? Se quedó Como paralítico Así sin moverse Cuando le dije Que venía de estas dos bocinas Simplemente no lo podía creer Él juraba Que había una bocina Detrás de la pantalla Y le estaba poniendo La bocina en la mano Y hasta ese momento Se dio cuenta Que la bocina Estaba apagada Ahora Esto lo hice Igualmente Pero ahora con una mujer Más joven Ok Una mujer de 22 años Que le hice el mismo experimento Le dije A ver Vamos a sentarte Te voy a poner la bocina Por detrás Y vamos a escuchar Una pieza Después Te la repito A través de estas bocinas Y me dice Como la escuchas A ver si hay diferencia La advertí Es una canción vieja De ella le gusta La estudiantina Y esta canción Por alguna razón Le hacía referencia Estudiantina Y la empecé a tocar Igual con la bocina Detrás de la pantalla Bueno Esta canción También tiene la característica De que Tiene una imagen Toda la canción Completamente centrada Ok Es decir La música se escucha En el centro Y en el caso De estas bocinas Una vez más allá atrás Y lo mismo hice La dejé tocar Durante toda la canción Y estaba hasta moviendo La cabeza Meneándose Y vaya Yo tenía miedo Que se meneara Porque si tú Escuchas estas bocinas A esta altura Y te cargas Un poquito a la izquierda O un poquito a la derecha Se rompe la imagen Y te das cuenta De que viene el sonido De las bocinas Y no de la bocina Que yo estaba Engañándole Ahí al centro Y pues en fin Le dejé correr La canción Pero te decía Estaba meneando Estaba Pues disfrutando Esa canción Yo no entiendo Por qué he cometido Si hay una canción De los años 50, 60 No sé qué será Y le hice lo mismo Cuando le quito La bocina Apagada Y se la pone En las manos Lo primero que hizo Fue Tratar de entender Que pasaba Fue como En una vez En segundos Y voltea rápidamente A ver las dos bocinas Y acercarse Y fue cuando me dijo No Vienen de las bocinas De sonido Y le dije Si O sea No lo podía creer Lo que te quiero decir Es que La famosa Y no me gusta usar Esa palabra Porque realmente Es soundstage O escenario musical La imagen Holográfica O la imagen 3D Que hablan De la que hablan Algunos reviewers Que es Que no solamente Te generen Un canal izquierdo De hecho Un soundstage A la derecha A la izquierda Que sea amplio Sino que además Te haga ver Cómo estaban Posicionados Los instrumentos Musicales Y Que además Te dé una profundidad En el escenario No es algo Que hagan Todas las bocinas Y menos Y entiende bien Claro esto Menos Bocinas De 3 mil pesos 3 mil 500 130 dólares Eso No lo encuentras Tan fácilmente Ahora Aprovechando Esta misma canción ¿Qué pasa si yo me paro? Y me retiro Que pues obviamente De mi parte la gente Lo va a estar escuchando Como música de fondo Tocar música de fondo ¿No? Aún a esta distancia Yo te puedo decir Que la voz viene De medio Pero también En esta distancia Me di cuenta Te das cuenta De que la voz no viene De aquí De la altura De las bocinas Viene de atrás Y eso Conforme más atrás Te vas recorriendo Te das cuenta Que eso está pasando Que está creando Este par de bocinas Una especie Como de surround Como si tuvieras Te repito Un home theater Donde está el canal central Y pasan cosas También a los lados Y si tienes Un buen rebote Unas paredes O algo Que te permita Ese rebote De sonido Se viene El sonido Para acá Y te queda Un sonido virtual O sea Es increíble Que estas bocinitas Bueno Bocinitas Tal vez por el tamaño Pero que buenas bocinas Te permitan Conseguir eso Otra canción Vamos a ver Esta Para ver La imagen Estoy viendo Como pasan Los pasos Ya se atuvieron aquí Siguen 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 Están los pajaritos Pero los pajaritos Yo los estoy ayudando Por el rebote No solamente En el canal derecho Sino que también Los estoy ayudando Por el rebote Por acá Ok Y ese Tan 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 Y esos bajos Ya no los estoy escuchando A los lados Los estoy escuchando Una vez más Aquí Atrás Atrás De la Donde está Flor de la oposa Ahí los estoy escuchando Todo el efecto Que tiene esta canción Se escucha perfectamente Definido Entre los bajos Los medios Y los agudos Completamente definido Ahora En cuanto a volumen Que también se escucha Vamos a poner Albumifier Y me acerco Y tiene un sonido Que si le subes un poquito Eso es bastante fuerte Porque son más o menos eficientes Entonces no necesitan Mucha potencia Es amplificador De 160 watts Por canal Es muy potente Estas bocinas Son de 6 ohms Por cierto No son ni de 4 Ni de 8 Es decir Que las puedes conectar En el amplificador Que se te dé la gana No tiene ningún problema Y En cuanto al wattage Son de 100 watts Los watts Ya veremos Que son algo más Relativo De lo que platicaremos Después Pero vaya Le puedes meter Básicamente cualquier amplificador Y si lo subes un poquito Serán realmente Muy fuerte Y bueno Pasemos ahora a hablar De Ok Royce Ya me dijiste Que se oyen Como si fueran Un home theater Está increíble La imagen La construcción De escena musical Es impresionante Si Pero Como escuchan Los graves Los medios Y los agudos Ok Entonces empecemos A hablar primero De los agudos En estas bocinas En cuanto las conectas Y las escuchas Por primera vez Lo primero Que te va a resaltar En el sonido Es efectivamente Los agudos Porque son unos agudos Que son sumamente amplios Son sumamente claros Espectacularmente claros Espectacularmente claros Diría yo Son muy 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 definidos Se escuchan Bastante Bastante bien Dentro de este precio Te puedo decir Que sin duda Son Las bocinas Que tienen Los mejores agudos Que he oído Que he oído En toda mi vida Se oyen Súper claros Esa profundidad En los agudos Esa definición En los agudos Te permite Que los sonidos Del pecho Por ejemplo De un vocalista Se escuchen Muy claros Tienen un sonido Muy aireado Muy definido En la canción Que utilizamos Para Para las revisiones De agudos En el canal Entre otras La de La de Top One Los agudos Se oyen Pues si Así Sumamente claros Sumamente definidos Con una presentación Que está Un poquito arriba Tal vez De lo neutral Es decir Este Aunque estas bocinas Tienen un sonido Plano Porque está Muy balanceado Tal vez un poquito Arriba del plano Pero tiene un sonido Muy muy balanceado Los agudos Son lo que resaltan Y yo creo que Por supuesto Es por la combinación Del super twitter Y el twitter Pero si Ahí es realmente Muy 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 claro Voy a poner En el principio Recuerda que El son demo De estas bocinas Ya lo realicé Está en el link Pero vaya Esos agudos Son Realmente Espectaculares Para el rango De precio De precio De estas bocinas Es realmente Fabuloso Esto te crea También O ayudan A crear Estos twitters Este La imagen Ayuda A que se cree Todo ese efecto Que te comentaba Que por cierto Algo que no te dije Estas bocinas Son de las pocas Que Bueno No de las pocas Sino Son de las que Son como privilegiadas En el sentido En las que Para tener una imagen Centrada No las tienes Que apuntar Hacia ti Es decir Lo mejor Como mejor Funcionan Estas bocinas Es apuntarlas Completamente De frente Ok No inclinarlas Hacia ti Sino De frente Ahora En cuanto a los medios Es un medio Muy claro No tan elevado Como pueden ser Los agudos Sin embargo Si Muy claro Muy neutral Eso si Si te da la sensación De esa Como te comentaba De esa Cuando canta alguien De que se escucha A través del pecho Ese sonido Un medio Muy definido Que no es tapado Ni por los graves Ni por los agudos Se escucha Bien Se escucha en su lugar Se escucha bien posicionado En fin Medios agudos Bien balanceados Donde Si es Notorio La definición De los agudos Y ahora Vamos a los graves Que es donde se pone Como interesante El asunto Y bueno Para empezar A platicar Estos graves Voy a poner Un pedazo De esta canción Y veamos Como se mueven Los buffers Es un grave Que depende mucho De con que amplificador Lo estés conectando Y eso sería Como resumen general Ahora En ningún caso Es un grave malo En ninguno Se escucha el grave Siempre Definido Pero se define Más dependiendo Del amplificador Y te voy a contar Por qué Con este amplificador Fue como Aparte de haber sido Mi elección De amplificador Hice una conexión Como completa Como perfecta Estas dos ciencias Las conecté también A un amplificador Harman Kardon O un Este Un receiver Harman Kardon Estéreo Ok De 125 watts Por canal El grave Se notaba Profundo Pero se escuchaba Como más Boomy Es decir El grave En lugar de ser Boom Hacía como Boom Se alargaba Como un poquito Que le daba Una sensación Pues agradable O sea Dependiendo de la música Que escuches A lo mejor te gusta Que el grave Escuche un poco Más boomy Y con este amplificador En esta canción Por ejemplo Que es un grave Muy bajo O subbajo Como le dicen algunos Aunque esta canción Los graves Están en serio Porque son graves De un bajo Debería ser Como un poco Más boomy Y aquí se oye Muy seco Se oye muy claro Se oye muy definidos Con este amplificador Entonces depende Los graves Depende mucho De con qué amplificador Lo conectes Y eso es algo Que sí Debes de saber Lo recomiendo Con un amplificador De un Video receiver O de un receptor Sí Se escucha Muy bien Pero se va a escuchar Más definido Con un amplificador Dedicado Eso sin duda Ahora Resumiendo La presentación musical La claridad Que te da Estas bocinas Realmente Y es Para mí Esta frase Como que Muchas veces No tiene sentido Decirla Pero lo tengo que decir En este caso Está En un precio Mayor a lo que vale Es decir Son bocinas Si las comparas Con bocinas Mucho más caras Bocinas De inclusive Mil dólares Se van a escuchar O te van a dar Características De sonido Superiores Que inclusive Bocinas De ese rango Es impresionante O sea Aquí Sony La voló Fuera del parque Realmente Son increíbles Se escuchan Realmente Muy 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 bien Los agudos Y la claridad Wow Y esa construcción De escenario musical Es Es inigualable Por 150 dólares O 130 dólares O sea 3.500 pesos No No la puedes conseguir Ninguna bocina De ese tamaño Ahora Siendo bocinas De ese precio También tienen problemas Y vamos a ver ahora La parte de Los detalles De estas bocinas El problema Radica en que Son bocinas Que son pequeñas Ok No es un Gabinete muy grande Son bookshelf Es decir Están diseñadas Para ponerse Sobre Tal vez una mesa En un escritorio Etcétera Entonces Aunque se escuchen fuerte O sea Se pueden escuchar muy fuerte Y te puedo poner Por ejemplo Vamos a ver En esta canción Si las puedo A nivel bajito Ahí ese volumen Se escucha todo Muy clarito Los graves Los agudos Los medios Se escuchan Definidos Es decir No le tienes que subir Mucho a tu amplificador O no tienes que tener Volumen muy alto Para escuchar muy definido Tanto los graves Como los medios Y los agudos Sin embargo Si le estás poniendo En una habitación Más o menos grande Vas a necesitar Subirle más Ok Y voy a regresar aquí Ahí está muy fuerte Muy muy fuerte Ahí Ok Ese sonido Cuando le empiezas a subir Este Ya de volumen Obviamente Las bocinas Empiezan como a saturar Ok Es decir Si las vas a poner En una habitación Más o menos Grandecita O mediana Y les quieres subir mucho Es donde vas a empezar A notar que las cosas Empiezan como a fallar Esa claridad De los agudos Sobre todo En los agudos Se empieza como a perder Ok Entonces A un nivel fuerte De nivel de 60 Vaya No muy fuerte Para una habitación De Tal vez hasta 4x4 O 5x5 Máximo Se va a escuchar bien Sin que le subas demasiado Pero En una habitación Más grande Y le subes más Los agudos Dejan de perder Esa característica Cristalina Y bonita A convertirse En unos agudos Que le estimen Y por supuesto Los graves Pues no tiene Es un buffer muy pequeño No tienen para donde moverse Entonces También pierden Definitivamente Claridad Y pierden Esa potencia Que se podría dar En niveles más Más abajo Te puedo parecer Que a lo mejor Estoy exagerando O estás notando Que demasiado entusiasmo De mi parte Por estas bocinas Pero bueno Te quiero aclarar primero Que Sony No me contactó No me conoce No sabe quién soy Estas bocinas Yo las había estado Cazando desde algún tiempo Porque había visto Por supuesto Reviews en otros lados Y me había llamado La atención Que en unas bocinas De bookshelf O tamaño De tipo de escritorio Tuviera tres drivers Eso no es común Normalmente te encuentras Bushers De dos drivers Es decir Que trae ese buffer Y el tweeter Y me llamaba la atención Que esta tuviera Tres Los tres drivers Originalmente yo pensaba Como que era El buffer Un medio Y un tweeter arriba Pero no Resulta que es un buffer Un tweeter Y un super tweeter Ok Eso es lo que tienen Estas bocinas Entonces Si soy un entusiasmado No es porque Sony Me haya pagado Te repito Porque no me conoce Estas yo las compré Con mi dinero Yo las compré En Amazon Y lo hice Para efecto De buscar Profesionarlas En una parte De equipo De sonido Para yo disfrutar De la música Pero al escucharlas Y ponerlas Para hacer la revisión Me encontré Con cosas Que no esperaba De estas bocinas Y que no se han mencionado En ningún otro review Que yo por lo menos Lo había visto Como Esa construcción De escenario musical Si compras Estas bocinas Y las pones En tu casa ¿Qué es lo que Debes de esperar? Lo primero es Si estás acostumbrado Por ejemplo A bocinas De computadora O bocinas De otro tipo Que a lo mejor No te han Llenado En cuanto a Esa satisfacción En escuchar música Lo primero que vas a notar Es que Escuchando tu música Favorita Vas a descubrir Detalles Que no habías Escuchado de esa canción Eso te lo aseguro Va a escuchar La música Mucho más definida Con un Ambiente Espectacular Y muy diferente A lo que estás Acostumbrado A escuchar Eso es lo primero Que vas a Escuchar Ahora ¿Qué es lo que Recomiendo? Estas bocinas Escuchan muy bien Y tienen una imagen Muy clara A cierta distancia Es decir A dos o tres metros De las bocinas Pero yo creo Que están Mejor enseñanzas Las vas a escuchar Mucho más claras Si estás Escuchándolas De cerca Es decir Sobre un escritorio Para trabajar de cerca Con ellas No las acerques Tanto A tu derecha A tu izquierda Déjalas a una distancia Más o menos Pues por lo menos De un metro y medio De separación Para que disfrutes Esa construcción De escenario musical La recomiendo Para ponerlas A distancia De ti Si Se van a escuchar Muy bien Va a escuchar Esa imagen Esa soundstage Pero se escuchan Espectacularmente mejor Si las pones Cerca de ti O estás escuchándolas Cerca de ti Como por ejemplo En un escritorio Para eso Yo creo que eso Es lo ideal De estas bocinas Ahora Si tienes niños Déjale puestos Las Este Los cobertores Porque Se ven En los twitters Brillan Brillan mucho Ok Y bueno Esto no lo hagas nunca Este Toca la bocina Este se siente rígido Pero esto es aquí Como son de seda Te dan ganas De tocarlos Y apachurrarlos Entonces Eso No lo debe hacer un niño Lo debe tener prohibido Entonces Para evitarte El problema De que los vayan a tocar Y los apachurren Mejor dejales puestos El protector Ahora No pasa absolutamente Nada Con el sonido Es decir En algunas bocinas Yo he notado Que si les ponen Los protectores Se puede escuchar Como que los agudos Se tapan un poco No es el caso No hay ningún cambio En las características De sonido Así que Mejor deja las puestas Con su protector Y te evita los problemas De que Llega algún curioso Y ahí Que bonito se ve Y le apachurren Y ya valió Mejor no Entonces pues bueno Esto es lo que te puedo decir Hablando de las bocinas Por el precio Son Realmente Incomparables Por eso es que Quise iniciar la revisión De bocinas Con estas bocinas Ya viene el plan De Va a ser Buen momento Para comprarlas A buen precio Probablemente Se acerquen A los 2500 pesos Ojalá Y las pongan En oferta Si las puedes conseguir Créeme No te vas a arrepentir Se oye muy bien Ahora Algo que no te dije De los graves También es que se me olvide Tienen suficientes graves Si Si les quieres agregar Un subwoofer Sería todavía mejor Porque te daría Una amplitud de sonido Impresionantemente mejor Por si solo Se oye muy bien Si les agregas Un subwoofer Te aseguro Que se te van a quedar Los casones al piso Y pues bueno Hasta aquí Llegamos con Esta parte del review Veamos lo que falta Una noticia más Como no me puedo quedar Con todos los productos A los cuales les hago revisión Porque bueno No tengo una casa Que sirva como bodega Entonces he creado Una página O un lugar de venta A través de Mercado Libre Ahí voy a estar vendiendo Casi todos los productos Que voy a estar revisando Para no dejarme aquí La casa llena De aparatos De bocinas De audífonos Etcétera Entonces Si quieres conseguir Es un precio Mucho más barato Porque bueno Yo no los puedo vender Como no Es porque las hice Para la revisión Te recomiendo que vayas Y busques el producto Ahí en la página De Mercado Libre Del cual te dejo el link En la caja de descripción De este video El dinero que obtengo De la venta De estos productos A través de la página Mercado Libre Lo voy a reutilizar Para volver a comprar Más productos Diferentes Para seguir haciendo Más revisiones Estas bocinas Por eso van a estar A la venta Ahora Te recuerdo Ya sea un producto Que yo haya comprado O un producto Que el fabricante Me haya enviado Mi revisión Siempre se va a mantener Muy honesta Y te voy a decir Lo que realmente Pienso el producto Así que Por eso No te preocupes Vienen mucho más Revisiones de bocinas Diferentes marcas Y diferentes modelos Así que si te quieres Enterar De cuando salgan Estas revisiones Por mi parte No olvides suscribirte Dale un like Y sobre todo Dale un clic A la campanita Para que así te avise YouTube Cuando salgan Estas revisiones Muchas gracias Y recuerda Que aquí es donde Puedes aprender A vivir Digital Hasta pronto